Se que todo cambiará cuando yo no esté mañana Se que todo es ilegal, dejarte todas las campañas Maldito el policía que golpean, que se ganan las monedas La batalla, traya la muralla con Fasca Ábrete la tranca, destranca la pasada y deja que todo se vaya Canalla, quieren llevarse el queso con la labia Y no hay nada que regalarle a nadie porque la cosa se gana Digo lo que pienso, por eso le rezo mamá Mucha veleidad en esta sociedad mundana Cuidado a que no la hagas, el alma está cargada Con versos y miradas en la bala, shut the fuck Tengo la duda de seguir o parar, dejar de mirar atrás Por más que le va, el rap, la familia, mi hogar, mi escuela Muchas patinetas se disfrutan por la acera Sale a patinar a la par con tu nena O prepáralo una cena, raspeándole una capela Quizá te sale buena y te des la pasada Olvida los problemas y vuelve a empezar cuando quieras Vuelve a patinar, vuelve a patinar sin dudar Dejar rodar la rueda, rápido se enreda la cadena Echa a volar la pena que la pera se te pega en la solera Acelera por esta carretera Son muchas primaveras observando la madera Que crece en macetero de greda Y pa' me la familia verdadera como pan y mortadela Nueve de las representan esta escuela Sale a patinar sin lugar, deja robar la rueda Sale a patinar sin lugar, deja robar la rueda Sale a patinar sin lugar, deja robar la rueda Sale a patinar sin lugar, deja robar la rueda Y yo me represento, mamá flow, dale casa Yo, hasta el show, en el cochile represento Es época y los diseños Estamos rapeando desde 10 años